Música Y buenas mis aventureros, bienvenidos un día más a nuestro canal Mira esto no tengo puesto guante El día de hoy vamos a estar, ¿sabes qué? Van a salir conmigo a trabajar técnicamente Vamos a ver las cosas que te van a hacer en el día en esta tormenta Estamos en una tormenta que está azotando New Jersey y Nueva York No vamos a estar por New Jersey, vamos a estar por New Jersey Pero vamos a ver cómo me va a mí con todo lo que tengo que hacer en el día de hoy A pesar de que hay una tormenta de nieve Bueno, la primera tarea que tenemos es limpiar ese carro Y bueno, rezar porque salga hacia adelante sin tener que sacar nieve Bueno, ya está un poquito más profunda Igual tengo que sacar la que tiene delante porque si no, no sale Esa sí tengo que sacarla Así que vamos al problema, vamos a sacar eso de hoy Entonces, normalmente lo que hago es prender el carro Y pongo a calentar el paralizado de adelante Todo lo que es los cristales Para que me sea más fácil quitar el hielo Si se hace hielo, en este caso no es hielo En este caso todo es nieve Déjeme buscar unos guantes Aparte de buscarlo sin caerme Cuando abren una puerta Es muy posible que entre nieve para adentro Nada, gajas del oficio Mira tú, música Música para copyright Ya tenemos que hacer algo aquí para quitar la música La va a hablar mucho y alto para que no salga Vamos a volver a hacer a correr La dura mejor de vida Entonces Vamos a poner los guantes Para ver si puedo quitar un poco La nieve de arriba del carro Vamos a quitar un poco de nieve de aquí arriba Así mismo con la mano Para levantar aquí Vamos a levantar aquí atrás Para ver si A ver si encontramos Sabe Dios donde yo puse eso En vez de haberlo caer en la noche No sé a donde está Es como un cepillito Que me sirve para Empujar la nieve Pues bueno No, tenemos cepillito Nada, toca con aguante Y no hay más nada Me dirá, bueno ¿Por qué no dejamos la nieve arriba? Que se calla mientras que uno va caminando Y eso Pues bueno, les cuento que La gracia de dejarle la nieve arriba Y que se caiga mientras que uno va caminando Les puede costar hasta en 500 dólares de multa Porque cuando esta nieve se cae Puedes ocasionar su accidente Hay quien más que esté manejando detrás de ti Se puede asustar O les puede caer en el parabriza O cualquier cosa de esas Voy a tratar de darles un poco en la carretera Y van a ver como siempre hay mucha gente Como los dejan así todos llenos de nieve Y se arriesgan Y no les pasa nada Pero yo estoy seguro Que si yo me arriesgo Me va a parar la policía La suerte No es para todos Y yo no puedo jugar Y arriesgarme A partir de 50 50 De 50 a 500 dólares Por una multica De nieve Cuando esto lo podemos hacer rapidito Y lo podemos hacer rapidito Gracias a que La nieve no está congelada Como no está congelada Vemos hermano Como no está congelada Pues Es fácil de agitar Si esto se congela Ya es una locura Porque es pegada Parece un Un refrigerador Un congelador Las cosas pegadas Pero bueno No es el caso No es el caso Yo creo que está bastante bien ya A salir Lo que queda Cuando nada más que salgamos Se va a ir cayendo Y lo otro es eso A ver si salimos Ahora vieron ustedes Con sus pollos ojos Logramos salir Así que Primera victoria Vamos a seguir Que tenemos que ir A unas torres A dejar unas cosas Que tenemos en el carro Para entonces No estamos A o no Para entonces Después A otro lugar A recoger otras cajas Y después De ir a dejarlas Y ya empieza mi día De trabajo Más tranquilo Dentro del local Donde trabajo Vamos a ver La carretera siempre la limpian Ya aquí pueden ver Que está bastante limpia Igual no debemos ir rápido Debemos tener mucho cuidado El carro es veces que resbala Cuando resbala Soltar el acelerador No tratar de frenar Ni nada Sino dejarlo Que más o menos Estabilice Tratar de darle Bastante espacio Entre el ¿No ves? El carro no está frenando No frenó Y frenó justo Delante del bus Eso parece que Tiene mucho espacio Entre lo que tenemos Delante y uno Ahora mismo Por poco Tengo un accidente Ustedes lo estaban viendo Aquí da mucho espacio Porque puede ser Que el carro No frene Bueno Llegamos al primer lugar Que tengo que ver Esto es un storage Storage es como un almacén Pero que son de uno Uno renta un lugar De esto Lo digo para Si alguien me está viendo Que no sepa lo que es Y bueno En mi caso Es un segundo piso Subo arriba Y es un lugar Donde tengo cosas puestas Donde no se lo voy a enseñar Porque es un reguero total Y nada Vamos a Vamos Yo creo que es El primer logro Le tengo más miedo Al próximo lugar Que está un poquito Apartado Y vamos a ver Cómo llegamos ahí Pero bueno Ya lo que sea Logramos esto Vamos a seguir Esta aventura Bueno Literalmente Lo que venimos a hacer Aquí Es vaciar el carro Dejarlo lo más vacío Posible Con la mayor cantidad De espacio Para meter unas cajas Nos trajimos esto También Que teníamos Una caja aquí Vamos a ver Donde podemos ponerlo Vamos a meterlo En este espacio Aquí Que ahí No va a caber nada De lo que yo voy a traer Y ustedes dejaron De ver todo Porque ya Me puse yo En modo Locura Ahí está Ahí no voy a meter nada Se puede ir eso Porque si no Es regresar Otro día Solamente para Ir a buscar Los culeros De De la niña De la casa Entonces Nada Vamos para allá Que este día Ahora Viene siendo Casi que una hora Para llegar Al lugar Lo bueno De todo esto Como digo yo Es que Estoy trabajando Me están pagando Por esto Este es mi horario De trabajo Así que Vamos a darle suave Porque lo que no Si no podemos tener Es un accidente Y arriesgar Nuestras vías Cuando estoy con lugares así Se ve bien bonito Lo que pasa que Es bien pesado Manejar así Con esta lentitud Y con tanto peligro Porque es peligroso Manejar así Pero Bien bonito Bien bonito Vamos a estar cayendo así Y todo blanco Lástima Todo el trabajo Que causa Y lo fea Que se pone después Como les digo Siempre trato De dejar Bastante espacio Entre el carro Delante Y yo Pero siempre hay personas Como la que tengo De ahora No sé si se puede ver ahí Pero Que No les puedo explicar Está súper pegado No sé Despega de mí Y Es como si No sé Como si Estuviese muy apurado No sé a dónde va A lo mejor Necesita ir al baño Únicamente Porque miren Como está esto Lleno de camiones Vamos súper lento Uno pegado al otro Sin ningún tipo de necesidad Miren los camiones El espacio Que dejan entre carros Miren el carro De adelante Igual dejando espacio Pero Pero no Él tiene que estar pegado Y miren ese carro igual Ese de aquí adelante Igual Súper pegado Ese Infiniti Que está ahí Pegado al camión de adelante Qué necesidad señores Tenemos que dejar espacio Miren aquí El espacio que están dejando Tenemos que dejar espacio Porque es que No Esto no frena igual Tú puedes presionar El freno Y que no pase nada Nada Que no pase nada Que siga por ahí para adelante Como si nada Y te metes contra un camión Qué necesidad tiene ese Infiniti Qué necesidad tiene el Nissan Que está atrás de mí De ir tan pegado No hay ningún tipo de necesidad Madre del verbo Bueno Ya llegamos a nuestra segunda parada Tuve que dejar el carro aquí Únicamente en medio de la calle No sé si después lo pueda sacar Porque ya No me ven adelante Ahí como está Voy a tener que darle marcha atrás Y yo si lo puedo volver a sacar aquí Pero el problema Ya hice la primera vuelta De atrás de una de las cajas Es que tengo que entrar adentro Y es por gusto Si me meto por aquí Aquí Ya 8 pulgadas de nieve Por lo menos Si me meto por aquí El carro no va a salir Aparte lo sé Porque Otras veces ha pasado Que hemos Que Que han tratado De sacar carro De ahí adentro Vamos a ver que hay adentro De ahí adentro Y no han podido Han tenido que limpiar Todo esto Y una máquina De ahí adentro Pero bueno Las personas que viven aquí Es que es mi jefe Y un compañero de trabajo Ellos viven juntos Eh Juntos pero no revueltos Eh Pero No están acá Entonces Me toca solo Y Y no sé dónde está esa máquina Y nada Tengo que Tiene que ser así Tengo que Tengo que Sacar Las cajas de ahí adentro Y traerlas para atrás Ay Dios Sueño americano Todo lo que hemos combinado Desde allá afuera Ni se veía mi carro Hasta aquí adentro Ay Dios Y entonces Aquí es donde tenemos que recoger No hay dos carros Que no creo que puedan sacar de ahí Y entonces Vamos acá Esta es la máquina de nieve Y no me pueden limpiar por nadie aquí ahora Yo prefiero hacer esto Y entonces Estas son las cajas que necesitamos Hoy inmediatamente todos vamos Uff Peor remedio con enfermedad Bueno De esta Ya saqué una Pero necesitamos más Así que Adiós Así que nada Vamos a darle A ver a qué hora terminamos hoy Yo estoy pasando trabajo ¿Verdad? Y todo eso Y he pasado mucho trabajo En los años que llevo aquí Pero ni muerto 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 Ay Dios Yo sé que esto no tiene nada Que ver con mis videos Pero bueno Yo no creo que todos los videos Sean siempre para crecer Y para buscar nuevos públicos Yo creo que esto es un video más Para el público Que ya me ve Aunque se ve un poquito Pero para que vean que Nada Para que vean lo que sufre un cubano De la isla de Cuba Del trópico Del Caribe De 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 acostumbrado al sol Lo que sufre aquí en los Estados Unidos En Nueva York Que bonito Nueva York Miren que bonito Miren que bonito Nueva York Ay Dios Y nada Y que hay que trabajar Hay que trabajar mucho 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 Y nada Mira más Si estás en New Jersey Y me puedes ofrecer trabajo Ofréceme trabajo Loco Dime Dame un mejor trabajo Yo no me quiero ir de aquí Yo no me quejo Por la nieve Bueno Me quejo por la nieve Pero me quejo también Por Con mi trabajo Y por lo cansado que estoy Así que si estás en New Jersey Y me estás viendo Y me quieres dar un buen trabajo Llámame Yo soy buenísimo de jefe Ponme en jefe Y te vas sentadito En algún lugar A mandar Nada mentira Yo trabajo de todo Yo trabajo de todo Estoy ostinado Ostinadísimo Ay Dios Voy a coger un 5 Tengo que descansar Porque que pasa Que esto Es como para liar la nieve Nos recomiendan Que uno lo haga seguido Constantemente Por esto Porque Te metas hasta el aire Te puede dar Con el corazón Etcétera Etcétera Entonces siempre es bueno Descansar Respirar Coger un 5 Y después continuar Ya he de 2 cajas Pienso que puedo llevar 2 más Poner una más En el asiento de atrás Y poner una más En el asiento de adelante Y después Nos toca un viaje Que normalmente Sería de una hora Hasta mi trabajo Pero bueno En esta circunstancia Yo pienso que Podríamos armarnos Hasta 2 horas En llegar allá Y técnicamente Llegar Para hacer El trabajo Como tal Que tengo que hacer Con estas cajas Que yo trabajo Como en Una compañía Que vende El Pumove Y el fuerte No solo Es relojería Y bueno Dentro de estas cajas Hay cajitas Para hacer set De relojes Bien bonitos Les voy a dejar Una foto por acá Para que los vean Y entonces Tengo que hacer Una orden Bien grande De estos relojes Para enviar Y hablar al correo Pero bueno Nada de eso Lo voy a comentar Me quedaría nada más Hasta que logre llegar Al trabajo Que yo creo Va a ser la travesía Más dura No La travesía Más dura Fue hasta aquí Pero digo Que va a ser La última travesía De hecho No habrá más nada Hasta aquí Porque fue bien duro Varias veces Me resbaló el carro Como digo Nada Hasta aquí Déjame descansar Y a ver si saco Las dos cajas Que faltan Y ya les digo Ya Cuando nos estemos viendo Ya Ten cuidado Cuidado No se caiga ¿Se vieron? ¿Están bien? Bueno Ya terminé de cargar Las cajas Y tengo 25 mensajes En whatsapp 25 mensajes Hoy 13 de febrero ¿Está? Martes 13 de febrero 11 de la mañana Señores Tengan paciencia Ustedes saben Quienes son A lo mejor No irán ni a ver Este pedacito Del video Y no creo Ni siquiera Que vean mis videos A lo mejor Dan un like Y dicen Que buen video Y ni siquiera Vean el video Pero si también Del video Señores Tengan paciencia Yo les voy a contestar A todos Y voy a resolver Todos sus problemas Ustedes saben Con quien estoy hablando Con ustedes Mis compañeros Youtubers ¿Verdad? Yo voy a resolver Sus problemas ¿Sí? Pero déjenme llegar A un lugar seguro Hoy martes 22 de febrero ¿Sí? Cuando yo llegue Supervivencia Yo los atiendo A ustedes ¿Ok? Seguimos con el video Y si eres uno De esos youtubers Con los que trabajo ¿Verdad? Sí, porque trabajo Con muchos youtubers Y estás viendo Este pedacito del video Pues deja abajo ahí Yo sí veo el video Entero Y una manito arriba A ver si eres Uno de los de verdad De verdad Bueno, vamos a ver ¿Qué pasa? Tenemos una cámara Por allá afuera La ando Yo pienso Que a lo mejor Forma es lo que le dije Dar un poquito De marcha atrás Es lo que estamos haciendo Dando un poquito De marcha atrás Para ver Si cuando yo dé Un poquito De marcha atrás Puedo entonces Ahora Darle para adelante Vamos a las luces Y Víde si sale Hacia adelante Uy Mi madre Bienvenidos Al Himalaya Vamos a ir Para atrás Vamos a seguir Para atrás Vamos a seguir Para atrás Vamos a volver A intentar A ver Si vamos Para adelante Ahora Pues bueno Yo los voy a dejar Porque definitivamente Voy a tener que Dedicarle un poquito Más de esfuerzo A esto Porque estamos Atascados Más de esfuerzo aquí seguimos atascados bueno ustedes han visto todo el patio delante pero el carro no camina, no camina, no camina vamos a ver que podemos hacer para salir de aquí y ya salimos señores salimos, salimos señores aquí lo principal es la paciencia mucha paciencia, no se me pueden alterar, no se me pueden estresar no pueden ay Dios mío, voy a morir congelado no, no, paciencia tranquilidad, que hice me bajé con las botas, ahí suavecito fui limpiando, hice un caminito, dos rueditas ahí para que pasara, pipa pipa, quité todo y lo logré sacar, pero relajados señores relajados, ustedes siempre recuerden que bueno en mi caso, ahí me están pagando por esto, estos son mi horario de trabajo hasta las seis, es mi horario de trabajo ahí me están pagando por pasar trabajo en la nieve seguimos miren que chulo, cuando el carro está resbalando por ahí va a salir ahorita cuando el carro empieza a resbalar las gomas él prende un cartelito ay pregunta, que yo hago con el cartelito que yo hago con el cartelito si yo lo sé, yo tengo el timón en la mano y yo sé cuando le estoy dando por la izquierda y él está yendo para la derecha yo lo sé, no hago nada con el bombillito ¿para qué me prende el bombillito? ay Dios mío ya casi, ya casi ya casi, nada más falta 55 minutos de viaje ya casi, ya casi qué contradicción señores qué contradicción que una cosa tan bonita tan bonita cause tantos problemas aún miren esto ustedes están viendo esto qué bonito vaya 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 qué día es un día especial para estar en la casa tomándose un chocolate caliente con la familia pero nada aquí estamos en la explotación del hombre por el hombre nada el obrero trabajador de cada día no nos queda de otra hay que trabajar hay que darle señores hay que darle para buscar un mejor futuro pero el problema es cuando llegue ese futuro se le cuándo es que llegue ese futuro porque mirá que llevo esperando y bueno ya ya casi el día termina la verdad es que no le grabé cuando llegué aquí después de ese viaje de una hora y pico casi dos horas ya en el viaje como que me relajé un poco más porque a pesar de que dijo que digo que todo está bien que todo está feliz que todo está tranquilo no lo estoy a veces que me me estresa toda esta situación no creo que exista alguien que no lo estrese bueno sí puede haber siempre gente que no le estresan estas cosas pero bueno no es mi caso lo que trato todo el tiempo de pensar bueno aquí no hay tornado aquí no hay cocodrilos aquí no hay tormentas no sé no sé bueno tormentas porque esto es una tormenta pero de nieve nada cada lugar tiene sus cosas sus puntos positivos sus puntos negativos trabajar vamos a trabajar donde sea estamos a menos yo estoy en los de Estados Unidos y aquí hay que trabajar hay que trabajar mucho uno ve el resultado del trabajo soy cubano no tengo que hablar de mi país porque necesitaría más de un video para hablar más de mi país ya que puedo hablar muy mal de ellos pero pero no es el video no es el video el video de la nieve un día pasando trabajo en la nieve y nada creo que hasta aquí yo sé que es una cosa totalmente diferente a lo mejor no es un video que va a traer nuevos suscriptores al canal de ver cosas nuevas de Nueva York University pero bueno si refrescar un poco a los que están por aquí y nada tengo que trabajar con el siempre lo digo y sigo con lo mismo pues nada si les gustó el video no olviden dejar su like si no subís like a gusto del consumidor y nos vemos en la próxima aventura la próxima aventura la próxima aventura